Bienvenidos a TOC NEWS OK El millonario Gianluca Bachi reveló que su bebé nació con una enfermedad Y es que así como lo escuchan, el millonario y Sharon Fonseca presentaron por primera vez a su hija La pareja comentó que nació con un padecimiento de salud y se trata de paladar hendido Como saben, Gianluca Bachi es un millonario, tiktoker y además DJ italiano Que hace poco se convirtió junto a Sharon Fonseca en padre de una bebé A la que decidieron nombrar Blue Jerusalema Sin embargo, fue el pasado 27 de octubre cuando la noticia resonó a nivel internacional Fue a la revista Hola USA donde el millonario y Sharon Fonseca presentaron a su hija y la primicia La familia reveló, Blue Jerusalema nació con el paladar sin cerrar Lo que clínicamente se conoce como paladar hendido Revelaron a la prestigiosa revista También la pareja señaló que aunque la noticia del padecimiento que tenía a su pequeña significó un golpe muy fuerte Consideran que su nacimiento trajo consigo una serenidad y paz A pesar de los tiempos que nos ha tocado vivir a todos Siento que Blue llegó con una paz y una serenidad grandísima a la casa Indicó el multimillonario italiano Recuerden suscribirse al canal donde cada día hay un nuevo video Consciente de su posición, Ian Luca reveló que cuando se enteró que su bebé tenía paladar hendido Pensó en todos los bebés que no tienen los recursos económicos para tratar dicho padecimiento Porque agregó Blue nació con el paladar sin cerrar Lo que clínicamente se conoce como paladar hendido Y esto significó un golpe muy fuerte para los dos Cuando me lo dijeron mi cabeza, mi alma y mi corazón se fueron inmediatamente con Blue Pero también con todos los niños que tienen este padecimiento Y que no tienen la fortuna de tener recursos como nosotros Por ello el famoso tiktoker y DJ aseguró que debido a que su hija nació con este problema Buscará ayudar a familias que tienen bebés con esta afección Explicó que iniciará un proyecto para ayudarlos Finalmente aclaró Que aunque la bebé puede someterse a una cirugía No lo han hecho porque esto requiere de anestesia La operación consiste en abrir el paladar Suturar los músculos que no se cerraron de manera natural durante el embarazo Pero claro, es una cirugía que conlleva una anestesia Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video Y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días But you gotta know what I'm about